¡Qué chulos ojos los que tiene esa linda joven que estoy! ¡Y saludamos a los que nos invitamos! Y recordándoles para viernes 13 de abril, se presenta el grupo de la ciudad de San Juan de Senado. ¡Y los primos tienen la voz para que nos acompañen el pepe! Ahora también, si tenemos que ir, recomendarles a toda la gente de la ciudad para que se nos acompañe por YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Claro, papá! ¡Fierro! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Fierro, papá! Cuando lo traiga, hijo Tito, te quiero mirar atrás con el recuado que traigo ¡Eso, Mariette! ¡Fierro! ¡Fierro, papá! 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 ¡Gracias!